no temas mi señor estoy alerta mientras tú de la tierra te desligas y con el sueño tu dolor mitigas dejando el alma a la esperanza abierta vendrá la aurora y te diré despierta huyeron ya las sombras enemigas soy compañero fiel de tus fatigas y celoso guardián junto a tu puerta te avisaré del rondador nocturno del amigo traidor del lobo fiero que siempre anhelan encontrarte inerme y si llega con paso taciturno la muerte con mi aullido lastimero también te avisaré descansa y duerme el perro manuel jose otón y y y y y y y y